Los abogados defensores del excontralor Carlos Pollitt buscan la nulidad del juicio que entabló la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, en su contra. El exfuncionario fue encontrado culpable de seis cargos de lavado de activos el 23 de abril del presente año, tras recibir supuestos sobornos en Ecuador y adquirir con ese dinero bienes a través del sistema financiero estadounidense. La jueza Katherine Williams estableció que el 18 de julio de este año se dará a conocer la condena contra Pollitt, quien fue encontrado culpable por el jurado federal de tres cargos por lavado de activos, un cargo por conspiración por lavado de activos y dos cargos por participación en transacciones de bienes con fondos provenientes de actividades ilícitas. El miércoles 22 de mayo se conoció que los abogados defensores Howard Sreknik y Jackie Perscek interpusieron acciones en el juzgado de Miami para anular el juicio y presentar una moción para que se establezca uno nuevo. Un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas condenó a tres años de prisión al ex juez José Tamayo Arana por el delito de prevaricato. En el 2019, el ex magistrado redujo una condena por asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, de 20 años a ocho años de prisión. Con la reducción de condena, el ex líder de la banda terrorista Los Choneros accedió a un beneficio penitenciario y dejó la cárcel en junio del 2020. El 28 de diciembre de este mismo año fue asesinado por un presunto ajuste de cuentas en un centro comercial de Manta. La denuncia contra Tamayo provino del propio Consejo de la Judicatura por intermedio de funcionario Santiago Peña Herrera. Según informó la Fiscalía del Ecuador, el ex juez Tamayo no tenía competencias para rebajar una sentencia ejecutoriada contra Rasquiña y falló de una forma ilegítima a favor del ex líder de Los Choneros. En la asistencia de primera instancia, el tribunal también estableció una multa de 10 salarios básicos, una reparación integral 15 mil dólares y la prohibición de ejercer la abogacía por seis meses. Las elecciones del rector y tres vicerectores de la Universidad Central del Ecuador se deberán repetir. La institución de educación superior tendrá 30 días para cumplir con ese proceso. Así lo informó el 22 de mayo el Consejo de Educación Superior. El CES tomó esta resolución en una sesión extraordinaria luego de que en marzo del 2024 recibiera una denuncia sobre la presunta existencia de irregularidades e incumplimiento de normativas durante la elección de estas autoridades. La entidad informó que tras cumplir con los procesos de análisis de la denuncia, se concluyó que hubo irregularidades e incumplimiento normativos en el proceso, el leccionario de la vicerectora de investigación, doctorados e innovación. Por esta razón, en la Universidad Central se deberán repetir las elecciones. El plazo de 30 días se contará desde la fecha de notificación. El aumento en el número de vocales en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como propone una reforma legal de la Asamblea Nacional, tendrá un costo millonario para el instituto que atraviesa ya por una crisis de liquidez. El Consejo Directivo es el máximo organismo de gobierno del IES que debe aprobar no sólo el presupuesto de la institución, sino las normas para garantizar el buen funcionamiento de los seguros en beneficio de los afiliados. Ahora el Consejo Directivo está conformado de manera tripartita por un vocal de los afiliados, uno de los empleadores y uno del ejecutivo. Pero una reforma aprobada por la Asamblea, en segundo y definitivo debate, plantea aumentar de tres a cinco el número de miembros en el Consejo Directivo del IES para garantizar una representación mayor de los afiliados en la toma de decisiones en el Seguro Social. El Contralor General, Mauricio Torres, asegura que la Contraloría está saturada de trabajo. Además de lo que se ha venido representando de los anteriores administradores, esta entidad recibe innumerables denuncias y pedidos de exámenes especiales. Por ello, Torres, que está por cumplir seis meses en el cargo, tiene un plan, la reorganización del personal para brindar apoyo a las áreas de auditoría. Con ello, espera que los informes salgan y, sobre todo, que no caduquen. La Policía capturó 54 presuntos integrantes de grupos criminales en 47 operativos ejecutados en seis provincias del país, informó la institución la mañana del jueves 23 de mayo. Los operativos denominados Cero Impunidad están a cargo de la recién creada Fuerza de Investigación Antecriminal, con la que el gobierno pretende reducir las muertes violentas en el país. La intervención se cumplió en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas, Manaví y Los Ríos. Mediante información militar, el bloque de seguridad conformado por el Ejército y la Policía Nacional allanó la vivienda de alias La Madrina el 22 de mayo en Manaví, la mujer que es señalada como presunto integrante de Los Choneros, una de las bandas criminales que opera en Ecuador. El allanamiento se realizó la mañana del miércoles en el barrio de Manta y, según primeras versiones oficiales, la madrina se dedica a manejar las finanzas o recursos que genera el envío de droga para la banda Los Choneros. La mujer fue identificada como Carmen María López Delgado. También usa el alias de Carmelicha y no posee antecedentes penales. Un trágico accidente de tránsito ocurrió la madrugada del miércoles 22 de mayo en la vía Flavio Alfaro el Carmen en Manaví. Tres pasajeros de la cooperativa Reina del Camino murieron tras un vuelco y al menos 13 personas resultaron heridas, según las primeras investigaciones, donde este bus cubría la ruta Quito-Manta. Aproximadamente a las 2 de la mañana, a unos metros de la terminal terrestre de Flavio Alfaro, la unidad de transporte chocó contra un árbol y luego se volcó. Además, el siniestro dejó una docena de heridos, la mayoría de Quito. También habían pasajeros de Manta y Portoviejo. Los heridos recibieron atención médica en el hospital Basilio San Andrés. Presentaban politraumatismo y golpes. La Fiscalía de Chimborazo formuló cargos contra una adolescente por el presunto asesinato de su bebé recién nacido. Según la Fiscalía, el hecho habría ocurrido por la mañana. La adolescente de 15 años y en estado de gestación acudió al baño del plantel educativo y dio a luz. La joven decidió continuar con sus horas de clase, pero se desmayó y los docentes la trasladaron hasta una casa de salud privada. En la clínica comprobaron que había dado a luz e informaron a los padres y a la policía de Riobamba para ubicar al recién nacido. Luego de que los médicos y los agentes la interrogaron, la menor de edad confesó que lo tenía oculto en la mochila. La policía continúa investigando el caso para determinar responsabilidades por tratarse de una menor de edad. El quinto más buscado de Santo Domingo, luego de las investigaciones de la Policía Nacional, lo detuvieron con el nombre de Franton E. En su domicilio en el sector Juan Eulogio, para su captura se ejecutó el operativo denominado Fénix 185. Franton E. tenía una boleta de detención por el presunto delito de violación. Esta supuesta agresión se suscitó en el 2018, en Santo Domingo de Los Áchilas, cuando Franton E., de 43 años, fue acusado por el presunto delito de violación de una menor de edad. Por esto, fue catalogado como el quinto más buscado de la provincia por el delito de violación de género, informó la Policía Nacional. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente a fin de resolver la situación jurídica.